La red nacional en su noticiero central en este jueves 4 de enero de este 2024 con mucha información a nivel nacional. Vamos a hablar de lo que algún senador de vista ha calificado como catástrofe judicial lo que está viviendo el país en medio también del gobierno del presidente Arce que a través de su vocero está hablando, denunciando más bien de que se está presionando a los magistrados autoprorregados para que puedan renunciar y con esto ampliar un caos jurídico en nuestro país. Mucho que informar con respecto a este tema, lo que está viviendo Bolivia, porque es de preocupación de toda la población. Vamos a empezar con este tema precisamente porque el fiscal departamental de Chukisaca, el doctor Mauricio Nava, informó de que se inició una investigación de autoprorroga a los actuales magistrados en funciones porque se presentó una denuncia por parte de diputados de Comunidad Ciudadana denunciando esta ilegal autoprorroga de mandato de los actuales magistrados del país. Según el fiscal departamental de Chukisaca, existe una comisión de tres fiscales que están comisionados para investigar esta denuncia presentada por la bancada de Comunidad Ciudadana. Vamos a escuchar esta información por parte del fiscal departamental de Chukisaca. Nuestro fiscal general, el doctor Juan Lanchipa, ha puesto a conocimiento justamente una denuncia interpuesta por distintos diputados, senadores de la Comunidad Ciudadana. Es por eso mismo que el fiscal departamental, el suscrito, a partir justamente cumpliendo procedimiento, ha remitido a la unidad de análisis esta denuncia presentada ante la Fiscalía General por Comunidad Ciudadana. Se me acaba de comunicar la unidad de análisis que luego de hacer el test de admisibilidad conforme establece el artículo 55 de la ley 260, se ha admitido esta denuncia contra autor y autores por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones tipificado en el artículo 163 del Código Penal. En esta denuncia, la Comunidad Ciudadana solicita justamente se pueda identificar esta usurpación de funciones a partir del 3 de enero del 2024 contra ex magistrados, así dice la nota, o la denuncia contra ex magistrados, consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental. En este sentido, a partir ya de esta admisión y de la interoperabilidad que se ha puesto a conocimiento el inicio de investigación al juez contralor de derechos y garantías constitucionales es que el suscrito fiscal departamental ya ha conformado una comisión de fiscales, en realidad son tres fiscales de materia que a partir justamente de la estrategia que tengan, a partir de la autonomía e independencia que tienen estos fiscales, van a proseguir con la investigación de tal forma de que puedan recabar elementos y en su momento se pronuncien conforme corresponde. ¿Qué juro procede? ¿En qué casos corren, doctor? Sobre esta apertura de investigación por parte de la Fiscalía en Chiquisaca a los magistrados autoprorrogados, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Arcista, el diputado Juan José Jauregui, asegura de que esta denuncia no tiene efecto jurídico, porque los magistrados autoprorrogados en estos momentos solamente están aplicando una prolongación de funciones. En caso de que ellos renuncien a su responsabilidad, esto incluiría recién en un delito penal por abandono de funciones. Según el diputado Jeregui, no existe de ninguna manera un delito por usurpación de funciones. La naturaleza jurídica de una denuncia que no es otra cosa que el conocimiento por parte de un ciudadano por la presunta comisión de algún ilícito por parte de una autoridad o de un ciudadano también. Y lo único que genera la denuncia es la apertura de un proceso investigativo, que en su primera parte es un proceso de investigación preliminar para recabar elementos indiciarios que permitan subsumir la conducta en la probabilidad de que el ciudadano o la ciudadana denunciada haya cometido algún ilícito. Nada más, no existe ningún efecto jurídico inmediato que pueda generar la emisión o la admisión de una denuncia. Lo evidente es que esta prolongación de funciones obedece a una determinación de una instancia también que tiene competencia para tomar este tipo de decisiones, cual es el Tribunal Constitucional. Bueno, no conozco cuál va a ser la posición de los actuales magistrados, pero también nos olvida usted que el hacer el abandono del cargo tiene responsabilidades penales. El artículo 156 del Código Penal sanciona al servidor público que abandone o deje el cargo si es que no conoce qué persona lo va a sustituir en este cargo. En todo caso, la administración de justicia y los criterios que la Constitución contiene también permiten apreciar que se debe garantizar un derecho fundamentalísimo. Ese derecho fundamentalísimo es el acceso a la justicia. Y todo esto que está sucediendo en el país en el tema de justicia, a criterio del senador revista, William Torres, desde Santa Cruz, asegura de que es una catástrofe judicial. Y quienes son los principales responsables de esto que está pasando son el ministro de Justicia, Iván Lima, pero también ordenado por el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Torres asegura de que el fiscal general debe ser quien inicie una investigación con cárcel para estos magistrados autoprorrogados en el país. Los responsables es el ministro Iván Lima. Él es el que ha gestado este escenario y por supuesto es con la anuencia del presidente del Estado, Luis Arce Catacora. ¿Qué escenario estamos viviendo? Estamos viviendo un escenario de catástrofe judicial donde ciertamente han generado total incertidumbre. Por un lado, han pretendido o pretendieron autoprorrogarse los magistrados del Tribunal Constitucional y los magistrados de las tres instituciones del órgano judicial. De modo tal que si ellos pretenden diríamos resolver algunos temas otorgándose competencias lo estarían haciendo al margen de la ley de modo tal que este es el escenario y quienes hasta ahora se resisten a dejar el cargo por cumplimiento de periodo constitucional deben saber que están a un paso de cometer delitos graves que les podría perfectamente costar no solamente procesos penales sino la cárcel. ¿Qué hace el fiscal general, don Juan Lanchipa? Hace mucho tiempo que no se le conoce el rostro no se sabe si vive en Bolivia se le ha emplazado aperturar procesos penales y aprender a aquellos magistrados o ex magistrados que intenten prorrogarse e ingresar a sus despachos. La diputada opositora Luisa Nayar también comparte que estamos viviendo una tremenda crisis de justicia en el país y esto porque el MAS a través del gobierno del presidente Arce afectó todo este proceso de elecciones judiciales ha llamado maleantes, delincuentes incapaces de todos los actuales magistrados autoprorrogados y pide de una vez a sus colegas asambleístas principalmente al presidente de la Cámara de Diputados de Senadores a poder convocar a sesiones que puedan llevar adelante el tratamiento de leyes o de una ley más bien que puedan convocar a elecciones judiciales para frenar toda esta autoproroga de mandato lo que están haciendo ilegalmente los actuales magistrados. La tremenda crisis que se está llevando adelante hacia dentro de la justicia pero eso no es de ayer o de ahora este es un problema que ya data de hace bastante tiempo atrás y estas renuncias son producto justamente de la ilegalidad que pretendían realizar estos magistrados lo que corresponde es que todos estos nefastos que están hacia dentro del órgano judicial renuncien por incompetentes, por corruptos, por incapaces y por incumplir la constitución política del Estado pero no sé cuánta conciencia pueden tener estos maleantes y delincuentes que tanto daño le han venido haciendo a la justicia boliviana lo que corresponde es que estos señores se vayan de esos cargos que los dejen en vacancia y que de una vez por todas se lleve adelante la convocatoria para las elecciones judiciales el señor Juan José Jauregui debe dejar de estar de vacaciones y de una vez por todas debe convocar para que se traten los proyectos de ley que se encuentran pendientes para su tratamiento En medio de esta crisis judicial el órgano electoral hoy dio por inaugurado el año electoral en el país a través de su vicepresidente Francisco Vargas recordó de que los actuales magistrados ya fenecieron en sus cargos de 6 años es decir, ya no podrían continuar según la constitución política del Estado según la normativa vigente en el país y pidió a la Asamblea Plurinacional poder reencaminar este proceso con el tema de la preselección de candidatos con un acuerdo nacional entre políticos Desde la última elección de altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional del año 2017 para la gestión 2023 se cumplió el periodo constitucional de 6 años por el cual fueron elegidos Este proceso electoral debió realizarse el pasado año aspecto que sin lugar a dudas es negativo para la salud de la democracia boliviana Este proceso debe ser reencaminado por la Asamblea Legislativa Plurinacional en base a un gran acuerdo nacional en el que los actores políticos depongan actitudes partidarias y piensen en la institucionalidad del país A pesar de los distintos imponderables que pospusieron la preselección de postulantes y ante la situación de incertidumbre que practicó la coyuntura es menester manifestar que el Tribunal Supremo Electoral realizó todo lo indispensable para la administración y ejecución del proceso electoral de elecciones judiciales 2023 Así por ejemplo como una tarea interna y de planificación se elaboró el Plan de Desarrollo del Servicio Electoral de Elecciones de Altas Autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional que comprende actividades de planificación para la administración electoral Entre otras medidas de acción el Tribunal Supremo Electoral también realizó talleres internos para la elaboración y ajustes del calendario electoral conforme a los plazos tentativos de la Asamblea Legislativa En suma el Tribunal Supremo Electoral desde el punto de vista técnico contaba con todas las herramientas necesarias para la ejecución de las elecciones judiciales del año 2023 El vocero presidencial Jorge Richter denunció de que existe una presión para que los magistrados autoprorrogados por una sentencia del TCP puedan renunciar y dejar sin quórum a los tribunales máximos de nuestro país Según Richter no puede ser posible de que se dé esta presión porque quieren al parecer de que el presidente emita un decreto judicial para nombrar a nuevos magistrados En tal sentido Richter remarcó de que los únicos responsables de no haber llevado este proceso de elecciones judiciales en el país es la Asamblea plurinacional quien dejó inresuelto este problema judicial en el país Ahí está lo que quiero una presión pública muy fuerte sobre el tribunal constitucional para que se puedan generar este tipo de renuncias el magistrado Calderón ha argumentado el día de ayer aquello precisamente que hay una opinión pública una tergiversación del verdadero sentido de lo que ellos han buscado hacer y que ratifica en su carta de renuncia que ese era el camino correcto pero la presión termina siendo tan grande que se quiere con aquello crear una posibilidad primero de que el gobierno tuviese que actuar por decreto que eso lo han venido buscando y cuántas veces lo hemos conversado con ustedes que se iba a dar un decreto en el país finalmente la especulación pasó no se dio el decreto quienes tenían que haber resuelto el problema esto significa los actores de la asamblea legislativa plurinacional son hoy en día los que con mayor criticidad aparecen en las declaraciones pero no avanzan ni resuelven el problema está en ellos ellos son los que tienen que definir quienes o seleccionar mejor dicho quienes están en condición de poderse presentar en ese proceso electoral de autoridades judiciales y no avanzan ante ello porque no solucionan estamos en el primer mes de este año 2024 y según el presidente de la comisión de constitución en la cámara de diputados el honorable juan jose jaurí a fines de julio es decir acá siete meses recién se podría hablar de que se realicen las elecciones judiciales esto previo acuerdo de elementos jurídicos consensos que se dé en la clase política en la asamblea espera de que se puedan conseguir estos elementos que sean jurídicos y no políticos y adelanta de que la posibilidad más pronta de que exista una elección judicial sería a fines de julio del 2024 más allá de las aseveraciones o declaraciones de una autoridad creo que debemos dar cumplimiento a las determinaciones de las instancias competentes en consecuencia de esto debemos también programar las elecciones judiciales en virtud del cumplimiento de la declaración constitucional 049 que en uno de sus elementos del fundamento del fallo establece que los tiempos deben ser en virtud de la aplicación de la ley 929 que señala hasta 150 días para el tribunal supremo electoral hasta 80 días para la asamblea legislativa la fase de presención con estos 230 días estuviésemos hablando de aproximadamente los últimos días del mes de julio si es que si es que tuviésemos éxito en poder ajustar los elementos que hacen al proyecto de ley 144 que ha merecido un control de constitucionalidad y ha emergido también una declaración constitucional que debe también de ser objeto de cumplimiento en los elementos que integran el articulado del proyecto de 144 necesitamos lo que usted acaba de señalar acuerdos que sean construidos a la brevedad posible sobre elementos que sean absolutamente jurídicos y no sobre elementos políticos que no le hacen bien a la construcción y a la materialización de la renovación de estas altas autoridades vamos a la primera pausa de esta entrega informativa y cuando retornemos vamos a estar con noticias tristes lamentables nuevamente en Entre Ríos en el departamento de Cochabamba otro acribillado con 10 impactos de balas según el reporte de las autoridades al retornar de las autoridades las autoridades de Atlantis de la